Como parte del inicio de la segunda parte de la administración, deseo anunciar una serie de cambios en carteras de un reacomodo y refrescamiento en tres ministerios particularmente. El Ministerio de Hacienda será asumido a partir del próximo lunes por Elian Villegas, que hasta hace poco es el presidente ejecutivo del INSS. La cartera de comunicación será asumida por el señor Agustín Castro, quien fuera viceministro de la Presidencia y actualmente viceministro de Enlace con el Sector Privado. Y la cartera de ciencia y tecnología será también asumida a partir del día lunes por la viceministra actual, Paula Vega. También quiero agradecer tanto al señor Rodrigo Chávez, al señor Luis Adrián Salazar y a la señora Nancy Marín el trabajo que durante los últimos meses y años han llevado adelante por Costa Rica y por la administración. Es un agradecimiento sentido por el sacrificio y el trabajo que han dado al país. El rumbo del gobierno frente a la pandemia y los diferentes retos que tenemos sigue igual e incólume. Seguimos adelante para proteger a la población en materia de salud, adelante para protegerla en materia de lo social y también con nuestro compromiso para proteger nuestra economía, generar empleos, mantener la disciplina económica y la reactivación económica de nuestro país. Saldremos adelante como una Costa Rica unida.